Este programa es patrocinado por Matt Gatz, m-t-g-o-x.com y por el libro Thank You Economy, thankyoueconomybook.com. Y bueno, a partir de allí ha hecho una carrera profesional como artista, como cantante extraordinaria. Y hoy él está con nosotros y bueno, nada, yo tengo la oportunidad de disfrutarlo a él, de disfrutarlos a ustedes y de disfrutar Somos Solo Uno y Only One TV. Bienvenido al programa, Ash. Oh, muchísimas gracias, Sonia. De verdad es un honor de estar aquí contigo y a todas las personas escuchando ahora. Hello, hello, hello. Gracias por estar aquí con nosotros y qué alegría, qué día más linda. Thank you. Excelente, excelente. Tengo entendido que estás con nosotros desde Los Ángeles hoy, ¿verdad? Sí, estoy en Los Ángeles. Estoy aquí grabando mi primer disco como solista, entonces estoy muy emocionado. Qué alegría, qué dicho tan grande. Mira, desde que yo te conozco, yo te conocí a ti hace aproximadamente nueve años. Te conocí en Unity on the Bay. En ese entonces estabas con el grupo, se llamaban Inner Voice, así fue como yo te conocí. Sí. Y después de eso, bueno, tú me fascinó tu calidad vocal, ¿verdad? Tu maravillosa capacidad interpretativa y además de eso tuve la oportunidad de conocer algunas otras cosas sobre ti. Y entonces, bueno, me gustaría que nos comentaras un poco cómo comenzó tu carrera de cantante, artística, que compartas un poquito con nosotros. Y yo lo tengo que decir, Ash formó parte del grupo Menudo y me encantaría que nos hables un poquito de esa experiencia. Me encantaría. ¿En qué años y todo eso? Cuéntanos. Wow. ¿Sabes qué? Mi mamá siempre dice que yo empecé a cantar antes que empecé a hablar. Y entonces, cuando mis padres estaban viendo la tele, cuando había la programación de las personas actuando y eso, yo no veía la televisión. Pero del momento que empezaban los comerciales con la música, yo venía corriendo a cantar todos los comerciales del, 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 that was on TV. Y de ahí, siempre estaba cantando. A los seis años empecé a cantar en un, una iglesia de gospel. It was, um, African American, um, gospel music, música gospel. Y de ahí a los, um, cuando tenía 14 años, entré al grupo Menudo. Y eso fue una experiencia muy linda. Tuve, tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo, conocer a muchas diferentes culturas. Y para mí, en esa época, lo más lindo fue que podía ver que todos éramos iguales. Que, um, que, um, que, um, how do you say, we laughed in the same language? Reíamos? Que nos reíamos en el mismo lenguaje. Nos reíamos en el mismo lenguaje. Um, como pueden ver, hace mucho que no, que no he hablado español. Tu español es maravilloso. Tan maravilloso como tú. Gracias, gracias. Pero sí, sí, a mí me encanta ver qué, qué cosas voy a decir. ¿De dónde vienen las palabras? Además, estamos en familia. Estamos en familia. Tranquilo. Gracias, gracias. Tuviste esa oportunidad, por lo que me comentas, de experimentar que realmente somos solo uno. Independientemente de nuestra cultura, del país en el que vivamos, ¿verdad? Reímos de la misma manera, amamos de la misma manera, lloramos de la misma manera. Sí. Excelente, excelente. Ese fue uno de los regalos que te dio Menudo. Sí, ese fue uno de los regalos. Y había muchos regalos. Cuando tuve 16 años, fuimos a grabar un video en Machu Picchu. Y yo estaba muy emocionado para ir a Machu Picchu y grabar el video. Y yo ya me imaginaba que iba a haber mucha energía y también quería ver las lamas. Me imagino. Y estar ahí con toda esa historia y la magia que existe en Machu Picchu. Pero lo que no tenía, lo que no podía imaginar, que cuando estuvimos en un helicóptero volando por las montañas y de pronto cuando el helicóptero se aterrizaba. Aterrizó. 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 Y salí y pisé la tierra. Tuve una experiencia de amor puro, de paz sin condiciones. Era un momento donde no había nada. Solamente amor. Solamente presencia. Solamente la claridad de la conciencia pura. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y fue tan lindo. No había separación ninguna. Podía ver que todo que yo pensaba que era separado solamente eran mis pensamientos, mis ideas, las cosas que he aprendido y que todos eran, que no tenían poder suyo. They didn't have their own power. Exacto. Que todos esos pensamientos no tenían, no tenían un verdadero poder. Que lo que era, había una unidad que iba más allá de todo concepto, de toda creencia, de todo lo que habías aprendido, te habían enseñado. Y era esa presencia, esa presencia que tú encontraste cuando te paraste en Machu Picchu. Exacto. ¡Wow! Una presencia que no tenía límites. ¡Wow! ¡Qué hermosa, qué hermosa! ¿Y qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué pasó después? Bueno, y de ahí tuve que hacer una grabación del video. A cantar y a bailar. Y lo más lindo fue una canción que se llama Bienvenidos al Nuevo Mundo. ¡Wow! Y entonces, eso también era muy impactante. Y yo no podía parar de llorar de la alegría, de la, era un momento de libertad, complete liberty, liberation. Y yo llorando y la persona haciéndome el maquillaje, dice, ¿qué está pasando, chico? Ya, para de llorar, tienes que cantar esta canción. Y es una canción de alegría y tú estás ahí llorando. Y en ese momento tuviste la oportunidad, en ese momento tuviste la oportunidad de compartir esa experiencia con alguien o fue completamente tuya y privada. Ah, no, lo compartí, pero todos estaban riendo. Me imagino, ¿pero qué dices? Exactamente, ¿de qué estás hablando? Y yo decía, yo me acuerdo que decía algo como que, porque era una canción movida y había muchos bailes y movimientos así, haciendo muchos chimis. Y yo decía, wow, es, no lo puedo, no lo puedo, como, ¿cómo dices? Shake it off, I can't shake it off. No me lo puedo quitar de encima, no me puedo quitar esta sensación de encima. Yeah, I can't take it off, no matter how fast I dance, it's still here. Exacto, esto no se va, esto no se va, por mucho que me estremezca y me mueva y me sacuda. Es decir, no, esto no se va, esto está aquí. Exacto, esto está aquí, esto está aquí. Y cada movimiento es la evidencia de lo que siempre está aquí. Y entonces en ese momento pude ver que cada vez que cantaba, cada sonido era evidencia del silencio, que no tiene opuestos, del silencio que está aquí, grande, you know, presente, como, yeah, just... Magnificent, magnificent, exacto, magnífico. Wow, realmente escucharte narrar esta historia es conmovedor, es emotivo, es inspirador. Y me gustaría un poquito que me comentes, eso fue a tus 16 años, y después, ¿cuánto tiempo más estuviste en menudo? Después, ese año también murió mi papá. Mi papá murió de sida cuando yo tenía 16 años. Y también en esa época estaba pensando mucho en lo que es la muerte, lo que es... Porque veía que su cuerpo, con el cuerpo se estaba poniendo más débil y estaba, you know, kind of falling away. La enfermedad estaba debilitando su cuerpo. Exacto, pero su espíritu estaba brillando más fuerte que nunca. Wow. Y eso era muy lindo. Mi papá era una persona muy espiritual. Y su libro favorito fue un libro de Richard Bach que se llama Ilusiones, Illusions. Oye, ese es un bellísimo libro. Sí, sí. Y entonces, murió mi papá, tuve la experiencia en Machu Picchu, y es que me quedé en el grupo por cuatro años más, porque tuve un contrato. Pero en esa época empecé a escribir canciones de, como las canciones que canto ahora, de una calidad diferente, de una vibración diferente. Porque para mí era muy importante traer este mensaje a todo el mundo, que el amor está aquí, que la paz está aquí presente, que la felicidad está aquí presente. Y no tiene nada que ver con nuestros pensamientos, o nuestras condiciones, o nuestras... Educación y formación. Exacto. Es libre de todas esas cosas que van y vienen, y que siempre están cambiando. Es así. Pero esto sigue igual y sigue aquí. Y entonces, a los 20 años, cuando salí del grupo, tuve muchas oportunidades de seguir en la carrera artística, como en la música pop. Seguir como una solista, cantando música merengue, salsa, pop en español, rock en español. Había muchas ofertas para seguir en eso. También para hacer telenovelas. Pero mi corazón no quería... Donde yo quería ir era a Machu Picchu. Claro. Para hacer más lo que... Esa experiencia. Volver a sentir eso. Exacto. Entonces tuve como una visión en mi mente, de mis pies, como plantados en la tierra. Y mi cuerpo como un árbol, plantado en la tierra, firme en la tierra, pero abierto al infinito. Open to infinity. Y abierto al infinito, exacto. Al infinito. Y con esa ambición, yo sabía que no. Para mí, lo que siento es irme a Perú, explorar eso. Y eso fue lo que hice. A los 20 años me fui a vivir a Perú, en Cusco, por unos meses. Hice el Inca Trail cuando llegué a Machu Picchu. Y también algo muy interesante. Muchas veces tenemos experiencias espirituales. Y como somos tan adictos a creer que somos nuestros pensamientos, la mente viene y hace una historia completamente de una experiencia abierta, libre. Entonces la mente viene para tratar de... A priorizarla, definirla. Exacto. Ponerle etiquetas. Ponerle etiquetas, exacto. Entonces para mí, para mi mente, esa fue una experiencia que pasó y que ya no era y que yo tenía que recrear de una forma. Y cuando llegué a Machu Picchu, hice el Inca Trail, llegué al mismo punto donde bajó el helicóptero y tuve mi tiempo, tomé mi tiempo, pisé muy lentamente al mismo, el mismo, el mismo, same piece of land. El mismo, exacto, exactamente el mismo terruño. Allí te paraste, allí te sembraste y... Paré y hice... Y nada, 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 nada. No pasó nada. No pasó nada. Aunque lo más cómico, aunque fui para tener la experiencia de la nada, pasó nada. Pasó nada. Ay, ay, ay. Y eso era muy cómico. Me puse muy triste. ¡Wow! ¿Qué hice mal? No sé, no sé. Ese mismo día estaba, you know, la mente va miles, miles, miles... Piensa a mil por horas, exacto. A mil por horas, eso. Y entonces estaba pensando, ¡Wow! ¿Ese día qué fue que comí para el desayuno? Bueno, ¿tomé mate de coca ese día? Creo que sí. Y... ¿Qué hice? Ay, Dios mío. Era muy cómico. Pero una enseñanza muy grande porque la desilusión es un regalo muy grande porque hay un... Bueno, hace años después leí algo que dijo un hombre que se llama Papaji, Sri... H.W.L. Sri Punjaji. Ok. De la India. Es un gurú de la India. El gurú de Gangaji, si no me equivoco. Sí. Él es el gurú de Gangaji, sí. Papaji. Excelente. Papaji. Y entonces un día alguien le estaba hablando y le decía, ¡Wow! Tuve una experiencia de la iluminación, enlightenment. Sí. ¿Iluminación? Iluminación. Correcto. Y Papaji dijo, ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, pues mira qué lindo! Me alegro por ti. Sí, sí, me alegro por ti. Y de pronto el hombre dice, ¡Pero lo perdí! ¡Mejor todavía! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Mejor todavía. Y es un regalo muy grande porque en esas experiencias podemos notar que si es algo que viene que no está aquí y se va, es como una nube. Una nube o un sol muy lindo. Las nubes van y vienen, hasta los soles que brillan, brillan, brillan por millones de años, millones de años, van y vienen. Pero el cielo, el espacio abierto, mantiene aquí, siempre está aquí. Y en esto está el poder, en noticing, en notar lo que no cambia, en notar lo que está presente. En cada experiencia, en las experiencias espirituales, en las experiencias... Carnales, físicas, mundanas. Exacto. En cada momento, lo que siempre está aquí. ¡Qué hermoso! Me gustaría preguntarte algo. Claro, sí. Estábamos en Machu Picchu, volvimos, nos paramos, no pasó nada. ¿Y qué pasó entonces con Ash? Porque Ash tenía todas estas ofertas, venía de menudo. Me gustaría mostrar la foto de menudo, sería extraordinaria que lo pudiéramos ver con su melena. Y tú demostrar, exacto, tú melena, deliciosa leonina. Y estabas ahora con todas estas ofertas de un mundo comercial, de muchos éxitos y, ¿verdad? Posibles novelas, posible salsa y merengue y pop en español, etc. Pero ya había nacido en ti esa inquietud, ¿verdad? A los 16 años, a raíz de este encuentro con el infinito, a raíz del encuentro con la despedida, con la muerte, con el alma inmortal, ¿verdad? De tu padre. Tú habías comenzado a escribir. Sí. Y entonces, tú vas para Perú, creces a través de la maravillosa experiencia del desencanto, ¿verdad? De la desilusión, como dices tú. ¿Y qué pasa con Ash? ¿Qué hace Ash con todo eso? ¡Wow! Bueno, de ahí me fui a vivir en Iquitos, en la selva. ¡Oh, mi Dios! ¿Por cuánto tiempo? Estuve en Iquitos por como nueve meses. Viví en la selva y eso fue una experiencia muy linda. Un día tuve un... cuando llegué a Iquitos, a los tres semanas, me regalaron un mono. Entonces, tuve un mono como de mascota, un pet monkey. Un monito. Y ese monito, los primeros tres días que lo tuve, era un monito muy lindo, muy afeccionado. Muy cariñoso. Muy cariñoso. Nos veíamos la televisión juntos y me miraba a veces como que... Y yo le miré. Era una relación muy... muy linda. Pero de pronto, un día, después de tres días, me levanto con él, con... Antes que estaba acostado en la cama, boca arriba, y lo podía sentir en mi pecho. ¡Wow! Y yo, en mi mente, antes que abrí los ojos, en mi mente dije, ¡Wow! Esto va a ser un momento muy lindo. Voy a abrirme los ojos y voy a mirar adentro de los ojos de este animalito, de esta criatura, y vamos a tener un momento namasté. Un momento maravilloso y que es bello. Un momento namasté. Vida a vida, viendo a vida, hola, you know. Pero cuando abrí los ojos y el mono me miró, empezó a gritar como un loco y a tirarme cosas. Tenía cereal en sus manos y me empezaba a tirarme cereal y... ¡Oh, wow! Y fue comiquísimo ese mono, corriendo loco. Y yo, muy asustado con la sábana por mi cabeza, yo, ¡Wow! ¿Qué está pasando con mi monito? Y cuando salí del apartamento, me fui a las personas que me lo regalaron y me decían, ¡Hay que darle spray! ¡Hay que darle spray con el agua su duro! Hay que darle, como dicen, hielo, el agua su duro en Iquitos, sí. ¡Agua su duro! Hay que darle spray. Y digo, ¿qué cosa es spray? ¿Como un spray? Y me decían, no, 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 spray. Y salieron con una botella de Sprite. ¡Ay, no puede ser! Quería un poquito de refresco el güey. Quería refresco el monito. ¡Ay, che, qué esto! Llegué, entonces cogí el mi monito y lo llevé a un veterinario. Y cuando estaba, cuando lo estaba esperando en esa habitación, había una pareja de Amsterdam sentado ahí también, con otro animalito que ellos encontraron, pero ellos llegaron a Perú para tener una experiencia con un chamán. Y en ese momento la mujer me miró y me dijo, ¡Wow! ¿Sabes? Te puedo notar que tienes un silencio muy profundo adentro. Y nadie nunca me ha hablado así, con esas palabras. Y fue un momento muy lindo. Y de ahí, ella me invitó a ir a una ceremonia con ellos y su chamán en la selva. ¡Wow! Y esa fue una experiencia muy, muy linda. O sea, en esa experiencia tuve como un, I like to say that it was my anchoring, my anchoring moment. Fue un momento que te ancló. Que me ancló. Qué palabra más interesante. Ancló. I love it. Momento que me ancló. Porque tomamos una bebida que se llama ayahuasca. Ayahuasca. Sí, y ayahuasca es como una medicina de la selva. Ok. Y pude ver, you know, que había muchas, muchas, a lot of images. Muchas imágenes. Muchas imágenes, a lot of phenomena, dancing phenomena. Fenómena danzante, fenómena que danza, exacto. Exacto. Entidades como... Entidades y animalitos y árboles bailando. Y también fue un momento, llegué a un momento que miré a los, me miré a los, a los, a los manos. Y vi mis manos, Envejecer ante tus ojos. Envejecer ante mis ojos. They aged and they decayed. Uy, tuvieron decadencia, o sea, pasaron, envejecieron. The skin fell off the bones. La piel cayó de los huesos. The ashes, the bones turned to ashes and dissolved. Los huesos se hicieron cenizas y se disolvieron, se esfumaron. Y después reformaron como mis manos y pasó de nuevo como diez veces estaba pasando eso. Wow, y esta misma imagen pasó varias veces. Wow, qué hermosa imagen, qué poderosa, qué profunda. Sí, y después empecé a ver a los árboles y los árboles estaban siendo, haciendo lo mismo. Árboles de como trescientos pies, bajándose, aging, decaying, and then turning, coming up again. Exactamente, sí, envejecer, decaer y nuevamente volver a surgir. Como ese ciclo de, 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 eterno de la, de la vida y la muerte, pero la muerte como el origen de la vida y la vida como el origen como, la muerte como destino de la vida y etcétera. Y todo eso ante tus ojos en ese momento. Exacto, y pude ver que, 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 que nacer es como una respiración de la tierra y vi a todos los animales, las, las plantas, las, las personas naciendo y era como la inhalación y después cuando estaban muriendo era como la exhalación de la tierra. Wow, qué hermoso. Y, y, y de pronto tuve el, el pensamiento de nuevo, wow, esta es una experiencia maravilla, cómo lo voy a recrear, recrear. Exacto. Cómo lo voy a recrear. Cómo atrapo esta experiencia. Exacto, esto también lo quiero recrear. Y, y pensando eso, había como una voz en mi, en, 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 en mi propia ser, que es que, like a moment of inquiry, un momento de... Un momento de cuestionamiento, de preguntarme. Cuestionamiento, sí. Y, and the question was, la pregunta fue, ok, esto está lindo y hay, hay muchas cosas moviéndose y estás viendo energía y diferentes dimensiones y diferentes seres en, 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 pero, ¿qué, en este momento, qué, qué, qué es, qué es lo mismo? What's the same of this moment, what's the same cuando tenías dos años, cuando tenías cuatro años, 16 años, what's the same, qué es lo mismo cuando estás llorando, lo mismo cuando estás feliz, lo mismo cuando estás cantando, bailando, what's the same? ¿Qué es eso que es lo mismo, qué es eso que no cambia, qué es eso que está allí? Que es, exacto, que es eso que está aquí, que no tiene límites, que, que simplemente es, es, aquí, simplemente es, y en ese momento, era el ánculo de reconocer que yo no era un Ashley, un Ash, teniendo experiencias espirituales, sino yo era ese espacio abierto, ese amor puro. Siempre presente, siempre presente, y cada experiencia, aunque era una experiencia espiritual, una experiencia mundana, y cada experiencia era la celebración de, del, del infinito ser, quien soy. Entiendo. Y que cada persona era mi propio ser, my own self. Qué bello. Every plant was myself, every animal was myself, every being was myself, every dimension, cada dimensión era yo. Todo animal, toda, toda planta, toda dimensión eras tú. Exactamente, it was all oneself, and, y ahí fue que aprendí, que, que, que pude, porque he escuchado la, la palabra Namaste, y me parecía muy lindo, la luz en mí, reconoce la luz que está en ti, la luz en ti, pero en ese momento fue un Namaste explosion. Explosivo, extraordinario. Ash, vamos a hacer una breve pausa, porque en este momento aprovechamos para presentar a nuestros patrocinadores, y nuestros patrocinadores son MadGuts, MadGuts.com, MadGuts.com, que ofrece servicios de intercambio de la divisa Bitcoin, la moneda digital, y ahora aceptando euros, libras esterlinas, dólares australianos, y dólares canadienses. Este programa también es patrocinado por el libro Thank You Economy, de Gary Vaynerchuk. En estos tiempos modernos, Gary Vaynerchuk nos recuerda cómo ofrecer cálidos y cercanos servicios al consumidor a través de social media, ¿verdad? De todo este fenómeno de social media y las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, estos son nuestros patrocinadores, nosotros con mucha gratitud mencionamos sus nombres y los maravillosos servicios que ofrecen, porque gracias a ellos, tú y yo, hoy podemos compartir esta bellísima historia de transformación, de evolución, de aceptación, y de infinidad y eternidad. Entonces, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Y ahora, Ash, me gustaría invitarte a que nos digas, tuviste como ese high school, como diría tu mamá, ¿verdad? Ese inicio con menudo, ese inicio con menudo, todos estos años que siguieron a menudo, ¿verdad? Que fueron con este encuentro contigo nuevamente en Perú, viviendo en la selva por nueve meses, este encuentro con el chamán, este momento namasté, a su máxima expresión. ¿Cómo se traduce esto? En ese Ash que yo conocí hace nueve años, fundando, ¿verdad? Como un fundador y líder del grupo, en aquel momento se llamaba Inner Voice, y que después creció y evolucionó a Here to Here, ¿verdad? Y me gustaría que me hablas un poquito sobre esta etapa de tu vida, para que entonces nos introduzcas a lo que viene, a esto que es nuevo, ¿verdad? Que tú tienes que presentarnos. Entonces, te paso la palabra y por favor sigue compartiendo esta experiencia con nosotros. Oh, gracias, Sonia. De verdad es muy lindo estar aquí contigo, poder ver y tener esta conversación. Igualmente. Bueno, cuando llegué, después de Perú, llegué a Miami, y también había más ofertas, pero era muy claro. Tenía un fuego adentro que me decía, wow, esto es algo que vas a tener que compartir, que para mí no era ni una decisión. Era muy claro que lo que a mí me encantaba hacer era celebrar, confirmar, y apoyar la reconoción, el reconocimiento de lo que siempre está aquí. Y después de unos meses... Let's see, let's see where I start. Ok. Para mí fue muy importante escuchar a otro ser humano hablar o escribir lo que yo estaba sintiendo, lo que era mi experiencia. Y aunque leí muchos libros espirituales, veía que decían, sí, eres eso, pero tienes que hacer esto, 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 para después llegar a reconocer que eres eso. Y eso no era mi experiencia. Claro. Y estaba trabajando, quería tener una experiencia de un trabajo regular. Como estaba en menudo, quería un trabajo normal. Fui a trabajar a una tienda que se llama Wild Oats, que ahora se llama Whole Foods. Ok. Y mientras estaba trabajando ahí, en mis lunch breaks, ¿cómo se dice en lunch breaks? Almuerzos, en los almuerzos, durante los almuerzos. Durante los almuerzos, cuando salí a almorzar, me sentí en la grama a sentar y meditar y comer. Y había muchas personas que me veían y después empezaron a sentar conmigo y empezamos a tener conversaciones. Y fue los principios de satsang, aunque yo no sabía lo que era, lo que significaba la palabra satsang. Una de esas personas fue, es una mujer que se llama Anne Hoffman. Y ella me decía, wow, estás dando satsang. Y yo no sabía lo que era eso. Y después de ahí, ella me invitó a su casa. Se pasaba un avión. Sí. Un ángel volador. Un ángel volador. Y de ahí, Anne Hoffman me decía, vienes a mi casa para ver un video de una señora que se llama Gangaji. Y dije, ok, fui a su casa. Cuando vi el video, Gangaji dijo algo como que si estoy apareciendo en tu conciencia, es solamente para decir que sí. Wow. Y empecé a reírme, a reírme, a reírme. Y dije, wow, qué lindo. Y entonces ahí abrió otro mundo, que habían otras personas en el mundo que estaban dando este mensaje. Que estaba, más que un mensaje, es como una invitación a notar quién eres. A notar que está aquí. A notar que siempre está presente. No importa la película de la mente que está pasando. Y de ahí empecé a escribir música de esta invitación. Y conocí a Alex. Alex. Alex Perez, que es parte del grupo Inner Voice, Hear to Hear. Y cuando Alex puso un ad en el New Times, buscando a cantantes, y aunque yo no quería estar en un grupo de nuevo, bueno, lo que pensó mi mente, no estar en un grupo de nuevo, tuve como una intuición para llamarle. Lo llamé, tuvimos una linda conversación, lo conocí. Y dije, sabes, no, no, como que no tengo ganas de estar en tu grupo. Él quería hacer un grupo como de voice to man, o un grupo como Menudo, un grupo de pop, de cantantes, cantando música pop. Ok. Y eso no era donde estaba mi corazón. Pero como tenía tanta experiencia con Menudo, lo quería ayudar en su búsqueda. Y entonces fui con él a muchas audiciones, a conocer a diferentes personas. En una de esas audiciones conocimos a Jaime Triana. Y Jaime tiene una voz increíble. Y Alex también tiene una voz increíble. Y cuando escuché a Jaime cantar, miré a Alex diciendo, sí, ese hombre sí. Y Alex también lo podía notar, porque era, 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 era un no-brainer. Eso era el chico. Sí, eso era el chico. Y, um. ¿Qué edad, de qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Veintiún, veintiún años. Veintiún años. O sea, mi Dios, todo pasó rapidísimo, ¿no? Sí, todo pasó rapidísimo. ¡Guau, guau! Veintiún años. Y cuando estoy con personas que cantan, siempre estoy apoyando a todos que cantemos. Es, wow, vamos a cantar algo. Y una mujer en esa reunión nos recomendó que cantamos la canción Amazing Grace. Ok. Y cuando empezamos, sí, cuando empezamos a cantar, wow, era un momento muy lindo. Me acuerdo que las vibraciones eran tan increíbles, las armonías, eran no solamente una armonía de notas, pero armonía de, de como karma y dharma, una armonía de nuestras, nuestras, our purposes. Nuestros propósitos, exacto. Exacto. Y era muy lindo. Y también pude notar que en ese momento, todo que mi mente pensaba que yo tenía que hacer, que yo quería hacer, bow down. Exacto, hizo una reverencia. Una reverencia a la frescura de lo que estaba emanando de ese momento, abriendo en ese momento. Entonces mi mente estaba a los pies a la vida, a la inteligencia de la vida abriéndose. Qué bello. Y después de eso, unos días, nos reunimos, empezamos a escribir canciones juntas. Yo les di mi visión de usar música como una, to use music as a tool, como una herramienta, to invite people to celebrate who they are. Para invitar a la gente a celebrar lo que son. Lo que son, exacto. Y lo más lindo que los tres, había un libro en común de los tres. Y ese libro era el libro de Deepak Chopra, The Seven Spiritual Laws of Success. Excelente. Y ese fue el momento que decidimos usar nuestros talentos, regalos, para hacer una presencia beneficiosa. Eso. Una presencia, o benéfica, una presencia benéfica. Benéfica, para todo el mundo. Hermosa, hermoso. Y eso, cuéntame, ¿podrías tararear, aunque sea un fragmento, de una de las canciones que recuerdes de ese instante? Si yo te dijera, ¿cuál es la canción que viene a tu mente de ese momento, en el que se estaba construyendo este fenómeno? En ese momento era una canción que se llama Solo Tú. ¿Cómo va la canción? Solo tú tienes el poder de cambiar en tu vida los temores de Angel. Solo tú, puedes responder las dudas que llevas, grabadas en tu ser, solo tú. Inhalar el amor, exhalar el temor, solo tú. Era algo así. ¡Guau, qué bella, qué profunda! 15 años, sí. ¡Guau, pero qué bello, qué bonito como el recuerdo trajo toda una buena porción de la canción. ¡Qué hermoso! Sí, 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 gracias. Cuéntame, entonces, así nació Inner Voice. Inner Voice, sí. ¿Cómo se transformó a Here to Here? Bueno, después de unos años, conocimos a los hermanos Itos. ¿A los hermanos Itos? Los hermanos Itos, que es Kazuhiro Ito y Edwin Ito. ¡Ay, qué liso! Que son dos hermanos, papá japonés, mamá colombiana. Nacieron en Colombia y son unos músicos increíbles, muy talentosos. Estuvimos cantando en un lugar que se llama Soul, Spiritual Organization of Unconditional Love. Ok. Y los tres. Y después Kazuhiro le encantó la música y dijo, ¿sabes, yo soy un percusionista y me encantaría trabajar con ustedes? Y decimos, ok, vamos a ver qué pasa. Fuimos a un ensayo, él trajo su cajón peruana, que yo no sabía lo que era eso, nunca lo he visto un cajón peruano, aunque estaba en Perú mucho tiempo, no sabía lo que era un cajón. No había conocido ese instrumento. Conocido ese instrumento. Y después él empezó a tocar el cajón con nuestra guitarra y las voces, y era también como ese momento de armonía de los tres, pasó con los cuatro. Y después se dijo, ¿sabes, tengo un hermano que también es un músico muy talentoso? Conocimos a su hermano Edwin, y él empezó a tocar con nosotros y también esa misma... Y de ahí fuimos los cinco a Ecuador, a una conferencia de paz global, en Quito, Ecuador. Y estuvimos en Ecuador por tres meses cantando por todo Ecuador. También fuimos a la selva, fuimos a Manta, a la costa, Guayaquil, Cuenca, como una gira cantando esta música, y era muy lindo. Y después de muchos años, como teniendo romances con las disqueras, porque tuvimos oportunidades de firmar con diferentes disqueras, pero en esos momentos era como que la misma historia de que las disqueras diciendo, sí, nos encanta la música, vamos a firmar algo, y después cuando firmes el contrato, querían cambiar toda la música, toda la imagen, todo el mensaje, hacer algo completamente diferente, que no estaba alineado con nuestros corazones y nuestra visión. Claro, los querían arreglar a todos. Exacto. Nos gustan, pero te vamos a arreglar esto y te vamos a cambiar aquello. Exacto, exacto. Y no puedes cantar sobre eso, vas a tener que las letras de las canciones, y como ya tuve esa experiencia de cantar canciones de otras personas, y esto estaba tan grande, compartir lo que estaba haciendo de mi corazón, no sentía hacer eso, seguir en eso. No resonaba para ti, no resonaba en ti para nada. Exacto. Y de ahí, en uno de esos momentos, un abogado nos dijo, wow, sabes, lo que pueden hacer es cambiar el nombre de Inner Voice a otra cosa. Y Here to Here, que significa de aquí a aquí, fue un nombre que me vino en una meditación, en un momento de meditación, un momento de silencio, y ese fue el nombre que nos sentimos, que nos resonó en sus corazones. ¿Cuánto tiempo duraron en Here to Here? ¿Y cuál canción viene a tu mente cuando yo te digo Here to Here? La canción que me viene a la mente es la canción Holy. Ok. ¿Te gustaría regalarnos un pedacito? Ah, mire, tenemos visitas. Tenemos visitas. El perro de aquí está muy lindo, se llama Coco. Primero el monito que se volvió loco era el perrito. Ahora el perrito. ¿Quieren un poquito de Sprite? Yo creo que es eso. Ponle hielo. Ponle hielo, ya digo, el agua es seguro. Pero si no te la bota. Coco. Sí, la canción de Here to Here para mí es Holy, y es una canción que al principio va nombrando diferentes maestros, diferentes maestros que pasaban de, throughout the ages. Maestros que pasaban a lo largo de la historia, exacto. Exacto, como de la espiritualidad. Maestros como Jesús, Buda, Krishna. Todas las imágenes, las personas que, de las diferentes religiones. Son, son muy, 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 muy. Es muy, 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 muy. ¿Sabes que voy a, I'm going to, do you think I should walk with this? Maybe inside? Eh, Lex. Lex. Okay, she's quiet now. Did she take it out? What happened with Coco? Coco está, parece que ahora está más relajada. Sí, ok, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a ver. Ok, entonces, vamos a retomar un poquito cuando hablabas de los líderes espirituales, ¿no? Yes. Para que podamos entonces tomar, retomarlo desde allí. Y yo te había pedido que me encantaría ver si podemos escuchar un poquito de Holly, esa canción que te recuerda a Here to Here. Holly. Voy a cantar un pedacito de la canción. Y dice, el verso dice, So many souls have come to this planet and blessed them by being themselves. Yet the masters await the Messiah, the prophet, Salvation's on somebody else. Receive this gift by this song that came through. You are the one the world needs. You are the Gandhi, the Christ, the Lenin. You are the Martin Luther King. I have a dream. Oh, Jesus, Buddha, Kali, Krishna, Isis, Mandela, Sophia, Mohammed, Yahweh, Saibaba, La Virgen, Maria, Wakantankaramanha, Wakantankaramanha. Silence, freedom, salvation, compassion, sacred oneness, abundance. The truth remains. The truth remains. All is one. We are one. We are the ones we are looking for. His voice, Lisa. I am holy, only good comes to me, only good comes to me. I give thanks, I give thanks, I give thanks, I give thanks, I, 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 I am holy, only good comes to me, only good comes to me. I give thanks, 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 I I am own, I am own, oooom. Es una experiencia esa canción. ¡Qué bella! Yo recuerdo que de hecho, así fue como yo los conocí interpretando esta canción, así fue como yo te conocí, Ash, y conocí al grupo Inner Voice, Hear2Hear, y yo recuerdo para mí, fue siempre una, fue muy hermoso realmente conocerles, y recuerdo que cuando yo recibí la noticia de que ahora tú estabas por lanzar tu carrera como solista, ¿verdad? Fue muy emocionante, por un lado, me sentí un poquito triste porque de alguna manera sentí que te voy a echar de menos con los chicos de Hear2Hear, y al mismo tiempo sentí una dicha, like, absolute bliss, porque fue como que, wow, hay un mensaje que necesita ser dicho, tú has sido un canal de esta presencia, de este amor incondicional, ¿verdad?, de esta pureza absoluta que se ha estado expresando a través de ti, comunicando a través de ti, y me pareció hermosísimo de que ahora te des la oportunidad y nos des la oportunidad de conocer esta nueva etapa de tu vida, este Ph.D., como diría tu mamá. Ok, no, Ph.D., mi mamá es tan cómica. Entonces me gustaría invitarte a que nos hables un poquito, tenemos más o menos cinco minutos, y me gustaría dedicarle estos cinco minutos a ese plan, a este sueño, a esta nueva etapa de ti, de tu carrera profesional, Ash. Bueno, es muy lindo, porque para mí es muy cómico decir que voy a seguir como solista, porque mi experiencia, cada segundo de Hear2Hear, era una experiencia de solista, y no de solista como personalidad o de este Ash, pero solista como el uno, el uno que somos. Exacto, el grupo y tú siendo uno. El grupo y yo siendo uno. Este momento cantando al momento, el corazón de la vida cantando al corazón de la vida, música cantando a la música, silencio cantando a silencio, paz cantando a paz, y entonces, aunque va a haber caras diferentes y músicos, instrumentos diferentes, ritmos diferentes, palabras diferentes, para mí la esencia y el corazón y... Y el mensaje, quizás. El mensaje, sí, esa invitación va a ser lo mismo, va a ser igual, va... Y para mí, cada momento, lo que es muy lindo es que el uno es un uno indefinible. Un mundo siempre abierto. El momento que pensamos que el uno es así, ya va, y sigue abriendo, sigue floreciendo. Y entonces, es como una invitación aún más claro, aún más presente, aún más profunda, aún más alegre, más presente para seguir la celebración... ¡Qué bello, qué bello! ...de la vida, sí. Yo tuve la oportunidad de visitar tu website, es Ash... ¡Oh, cool! Sí, bellísima, me encantó la foto, me encantó todo, el maquillaje, el turbante, precioso, el cerdito. El cerdito con alas. Es demasiado lindo. Y me gustaría, por ejemplo, me gustaría mucho comunicar el website, es AshRiz.com, AshRiz.com, para que todos sigamos de cerca esta nueva etapa de tu vida, Ash. Y así como te he invitado a que nos tararés lo que significó estar en Inner Voice y lo que significó estar en Hear to Hear, me gustaría que me tararearas algo, algún fragmento de lo que significa ser este nuevo nacimiento, por así decirlo. Este momento en el que nuevamente la vida se, como dices tú, se expande, explota otra vez, se expresa nuevamente. ¿Qué suena en tu mente, en tu corazón? ¿Cuál es la canción que suena cuando yo te digo todo esto? Wow, 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 wow. Hay tantas canciones, pero la canción que me venía ahora es una canción que se llama Most Beautiful Light. La más bella de las luces. Sí, y dice así. You've got a heart as vast as the sky, I lose myself and find myself inside your eyes. You've got a smile as bright as the sun, oh, you are the most beautiful light that I see, baby, you're the one. And I don't mean the one, like in them fairy tales, like if you was a frog, I'd be scared as hell. And I will tell you to rip it up another tree, but you're not, thank God. Come here, kiss me and whisper the secrets of the universe, so I could scribble down and save them in my man purse. Where I will read you back your brilliance like some poetry, you are my modern Hafez, Kabir, rule me. And all I want to do is sing your love songs, all I want to do is sing your love songs, but I won't write them too long so we can get it on. Oh, you've got a heart as vast as the sky, you are the most beautiful light that I see, baby, you're the one. Excelente, Asha, de verdad quiero aprovechar esta oportunidad para darte las gracias nuevamente por compartirte tan plenamente conmigo y con nuestra audiencia, la audiencia de Somos Solo Uno y la audiencia de Only One TV. De corazón te deseo lo mejor, créeme, voy a estar muy, muy cerca de ti, voy a seguir muy de cerca tu lanzamiento, ¿verdad? Yo quiero pedirte que no te olvides de nosotras, las personas que hablamos español, y que incluyas una cancioncita en español para nosotros por lo menos una al principio. Definitivamente. Y bueno, ni hablar, voy a estar súper pendiente de ti, vamos a estar muy, muy pendientes de ti aquí en Only One TV, en Somos Solo Uno, siguiendo de cerca tu carrera que vislumbramos que va a estar llena de oportunidades de brillar esa luz extraordinaria que eres, y sobre todo ese mensaje de unidad que llevas en tu corazón para seguir expresando. Efectivamente Somos Solo Uno y de verdad es un verdadero placer haberte tenido en este programa el día de hoy. Me despido de mi parte, muchísimas gracias a ti, Ash, muchísimas gracias a mi audiencia, a la audiencia de Somos Solo Uno, de Only One TV, a nuestros patrocinadores, y me gustaría decirte si hay alguna palabra final que quieras decirnos, Ash, este es el momento. Muchísimas gracias, Sonia, también quiero dar las gracias a ti, gracias a todo el mundo viendo esto, escuchando esto, recibiendo esto en sus corazones, también gracias a todos en Only One TV, y qué lindo que este es el momento, esta es la etapa de nuestra evolución, donde podemos notar de una manera tan profunda, tan grande, tan dulzura, tan dulce, lo que siempre está aquí, lo que siempre está presente, lo que nos respira. Gracias, mi amor, gracias por ser un instrumento de la eternidad. Un abrazo a todos, familia. I love you too. Namaste. Gracias. Namaste. Bye, everyone. Thank you. Bye. 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 Bye.